Cuatro personas que se desplazaban en un autobús de servicio público intermunicipal fueron asesinadas en Puerto Berrío, Magdalena, Medio Antioqueño. Según el informe preliminar de las autoridades y datos de medios locales, el bus realizaba la ruta Medellín-Puerto Berrío cuando fue objeto de un ataque sicarial en una glorieta a las afueras del municipio, ubicada en la vereda Las Flores a unos cuatro kilómetros del casco urbano, según declaraciones del alcalde Gustavo Medina. El mandatario local informó que tras una parada del bus para dejar un pasajero, un grupo de personas abordó el vehículo y disparó contra cuatro jóvenes pasajeros, resultando en la muerte de estos y dejando a otro herido. Posteriormente, los agresores abandonaron el vehículo, obligando al conductor a continuar su ruta hasta el casco urbano de Puerto Berrío. Peritos llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos mientras investiga la posible vinculación de las víctimas, con registros judiciales anteriores o bandas delincuenciales locales. La autoridad del ataque aún no ha sido atribuida a una estructura armada específica. Este lamentable incidente se suma a las 81 masacres registradas en Colombia en lo que va del año, subrayando la urgencia de abordar la violencia en el país. Dentro de las primeras hipótesis que hemos podido establecer, este hecho se trataría de un ajuste de cuentas con grupos de delincuencia común organizada que vienen delinquiendo en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío y en jurisdicción del corregimiento de Puerto Laya, jurisdicción del municipio de Cimitarra, Santander. Estamos realizando actividades de retratos hablados para lograr la identificación plena de estos delincuentes. Gracias.